Te quiero, te quiero Tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres ¡Suscríbete! Y le promete salte a la comida Pío, 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 pío Tenerlo feliz, perdón Tenerlo feliz, perdón Tenerlo feliz, perdón Cantando, bailando te conocí, bailando, cantando me enamoré Cantando, bailando te robaré, oye Cholito peruanito Cantando, bailando te conocí, bailando, cantando me enamoré Cantando, bailando te robaré, oye Cholito peruanito ¡Vamos! Cantando, bailando, 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 bailando Cantando, bailando, 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 bail Las palmas señoras y señores para la Revelación Perú Muchísimas gracias señores Gracias por ver el video 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 Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices, pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 Música